Día de los Santos Reyes Día de los Santos Reyes Allá en Cuba se celebra eso De los Días de los Reyes Que pasa La mirada de los Reyes Claro, que todo el mundo le compra sus realitos A los niños De los niños, los niños no se escapan De esos días Está dando mitos Está dando mitos En Cuba no se celebra Se escapan de los Reyes La novia Villa de allá ¿Cuál es? Difícil El mundo del juguete de allá En Carlos Tercero, ¿no te acuerdas? Ahí en Carlos Tercero En Carlos Tercero En Villa Clara, en Las Villas En Las Villas Un poquito lejos Y por ejemplo allá en La Habana Por ejemplo los niños Cuando tú eras niño no te dejaban juguete No haces un desfile de los Reyes Con los caminos Mira, cuando era niña Cuando era niña yo entrenaba mucho Yo siempre he entrenado mucho Cuando era niña yo era gimnasta Sí Entonces ¿Ya era gimnasta? Gimnasta Yo era gimnasta Exacto Y entonces, pero Yo lo que es gimnasta, ¿verdad? Claro, lo que hacen Lo que practican gimnasia Gimnasia rítmica, exacto Mira, ¿y entonces? Entonces, pero yo siempre con mis patines La bicicleta Claro Las bolas ¿Tú jugabas mucho con las bolas? ¿Tú jugabas? Yo jugaba con las bolas ¿Y te gustaba? Me gustaba Yo tenía mis habilidades Sí, tenía buena puntería ¿Y le daba bien? Duro 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 No, no, espérate Porque quizás O sea, bola La bola Belluga Hay gente que le dice belluga En los canes En los canes En los campos Le dicen belluga Belluga Aquí le dicen bolita Bolita Juega bola Y canica Le dicen en el chavo Canica En México En México Por eso uno lo conoce Por canicas Pero aquí no se le dice canica Belluga En el interior Entonces, había unas bolas Que eran de colores Y otras que eran De un solo colores Era para el bón Ese era el bón El fifí, Jochi Esos eran los yaquis Sí, chiquito El fifí era el caso Porque el fifí venía En los botes de spray Que son los bolitas Que tienen en los spray Exactamente Cracky, 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 cracky Que eso no eran bolitas No, no, pero el fifí Se vendía antes también Aparte, sí, chiquita Pero como no se utilizaba mucho No, era más de decoración Sí Y había diferentes formas De jugar bolas Estaba Se jugaba al ron Al ron Al ron De a bola De a dos Bajaba de a dos Jugaba de a tres Jugaba de a cinco Jugaba de a una Que vale diez Es decir, no necesitas poner Cincuenta bolas en el ron Que es incómodo jugar Si tú la sacabas Te daba diez a personas Y estaba en la vez Jugaba al hoyito Sí Que era muy entretenido Taquito Que era taquito Sí, taquito Que había Durga pudiera dar Lame plato Así, de que quiera Ahí Sin lame plato O siquiera así Sí, así Entonces te perdían Tú decías Ponte y me viene A la cuarta vuelta Ponte y me viene Ay, mi madre No, mejor Y el día de los reyes Suyo, ¿cómo era? No, era bonito Él me dejaba mis juguetes Siempre ¿Qué te dejaban? No, me dejaban carros Pitola de agua De bolita Pita de carro Pelota Yo era muy activo Yo era muy activo Desde niño Yo jugaba saco bolita También Y te levantaban temprano A cinco de la mañana No, a las cinco no Pero me levantaba temprano Y estaba toda mi vaina ahí Mi papá nunca se peleaba Con eso Siempre eso estaba ahí Ya Ya a poco fui creciendo Me dejaban Nintendo Y vaina Después no me dejaban nada Me daban cuarto Ah Sí Claro Te fue bien Ya te fue bien Y a ti, Correa ¿Te dejaron bicicleta alguna vez? Mi primera bicicleta La primera vez que te acudió en el pedazo Fue la mía No, tú estás rosada Una bicicleta Rosada ¿Cómo? Era de mi prima Marisa Que se la cambiaron De mi papá Cogió ese rebote Y yo le dio tiempo a pintarla Ella llegó a pintar ¿Te dejaron una bicicleta de los lejos? Rosada Con flecos blancos De ponio a los lados En los puños Pero era mi bicicleta Papá no tuvo tiempo Papá no tuvo tiempo Papá no fue con las bellas agrícolas Entonces Ya Papá fue con Con los vales Ramón A viajar agrícolas A buscar su bicicleta Mi prima Marisa Ah Hermana de mi primo Andy Ah Y Tenía el little pod Tenía el pod Tenía el pod Tenía el pod Muy linda Yo le quité la canastita de alante Porque estaba Ah, porque tenía canastita Una canastita de alante Entonces yo Tú tenías este muy bonito No le quitaste como un colchito Que tenía alante también El timón El coche yo lo dejé Por si yo me caía ¿Y cuántas ruedas tenía? No, tenía cuatro Yo le quité la do de atrás Sí, porque yo le quité la do de atrás Sí, porque yo le quité la rueda Y la comis Don de Blanco En la Carla Noel Porque al que le dan bicicletas A diez centavos la hora Ah Y ahí aprendimos todo A montar bicicletas Y a ti Ari ¿Cómo era tu día de reyes? A mí me dejaron mucho a mi nene ¿A mi nene? Mucho Yo los bañaba A mis nene Don Jochi Ajá Me dejaron mucha Barbie también Ey, pero fina Pero bien Pero fina la valla ¿Tú conoces la Barbie, Lía? Claro que sí Ok Sí, me dejaron mucha Barbie Ya después cuando estaba como que un poquito Había un poquito más de tecnología Me dejaban el ¿Cómo era? No era Nintendo El Game Boy Que era con la mano Era con un controlcito ¿Cómo era? ¿Cómo era? Un Game Boy Yo tuve un Game Boy Eso como un cosita Como la cara Así que tú le metes cinta Me lo compran una vez que pasé de curso Me lo compran un Game Boy Es el Game Boy Avant El Tamagotchi era solo Noventa corto El Tamagotchi Noventa corto Yo siempre quise uno Y nunca me lo compran Un jueguito De un animalito Que tú lo alimentabas Todo el mundo tenía Todo el mundo lo alimentaba Y si un día tú dejas de alimentarlo Se moría el pajarito Y ahí se jodió el Tamagotchi ¿Cómo va a ser? Así mismo Y se moría el pajarito Y ya un perrito Un pajarito Usted era Tamagotchi Entonces Yo tenía Tamagotchi Concha lejos Y nada tendría No lo alimenté Un tiempo Un tiempo No se me fuiste Mira El caso suyo ¿Cómo eran sus reyes? ¿Sabes que a mí Lo que me dejaban Era juego de pistolas? ¿Cómo juego de pistolas? ¿Sabes que había unos juegos? Dos pistolas Un escaseo Un canado Yo tengo una foto De tío de vaquero ¿Tú? ¿Tú ya la vas a subir? ¿De tío de vaquero cuándo es? Si la subo jueves Hay en Fotochina En la San Martín Yo soy de ahí Jesucristo ¿Verdad? Mami fue y le dijo Sácame lo lindo al niño Y me bailó con perna Y el chino dijo Y el chino dijo Fotó que la floretrata Lo que ve Sí Fotochina Esto era una foto Al lado de mi calle Al lado Al lado de mi calle Una fotochina No, de madera No, de madera No, de madera Foto china Lo que hacía bien La foto china Era un saco siempre Que se quería Porque quiere Usa su fotando Usa su fotando Usa su fotando Y una cosa Para tú Pasaste una moto Una moto Una moto Pero señores Le calgó Y un maquito Para parar a los niños Cuando Una pares De esta maña ¿Qué foto? Señores Fotochina Yo busco esa foto La voy a subir Mami se tomó Me tomó una foto Cuando esa era mi abuela Y le puso detrás Esta foto No es para que Al verme me recuerdes Sino que para recordarme Me mires Ay mi madre Dios Yo tenía un pantalón blanco Remangado Porque me quedó largo Y mamá dijo No lo cortes Porque va a crecer Exactamente Bueno Por ahí me lo remangaba Dios Mira A todo esto Hay una pregunta obligada Doble J ¿Qué comió? De capo comí hoy ¿Cómo de capo? Me cocinan en mi casa Lo que a mí me gusta Ajá Arroba, bichuelas y rellizadas Rellizadas Yo comí rellizadas Y buena que estaba Pero tú no comí otra cosa Que eso es lo que a mí me gusta Yo te guardé Para cenar con eso también O sea Para comer ahorita Arroba, bichuelas y rellizadas Y rellizadas Buena que Ajá O sea Tú un día Tú no te comes Un salmón Un salmón Un pescado ¿Por qué el salmón? Yo harío Yo harío Pero tú sabes Salmón Hay que saberlo cocinar heavy Porque eso me va a dar olio Yo a veces Cuando tengo Cuando tengo par de pesos Yo como bueno Como me como Mi pescado de boca chica Cojo para boca chica Como es un pescado Compro camarones Lo hago con frito Camarones con frito Sí, guisao Ah, guisao ¿Qué más? ¿Te gusta la masa de cangrejo? Sí, es muy buena Con frito también Con frito también Sí, hago mangú con chuleta Mangú con frito ¿Una masa de cangrejo ¿Te llegó? Me llegó No, pero eso Tú vamos a solucionártelo Ahora mismo ¿Cómo lo solucionaste? Oh, mi amigo Tiene que estar oyendo De De bocayate Bocayate Yo creo que bocayate Sí, en bocayate Bocayate tiene que manifestarse Con las empanaditas de lambí Qué abrazo ¿Eh? No, pero tú Lambí me gusta guisao Con frito también Ajá El final Los fritos Los que te gustan ¿Eh? Es el frito, sí Acompañado Pero bueno, bueno Oye, ¿sabes que un día de reyes Papá salió el día cinco Con Ja, 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 ja Y llego Juan de bocayate Que me llame Y mamá tú salió A buscar unos cuartos Prestados Para dejarnos reyes ¿Por qué? Papá no apareció ¿Bebiendo? ¿Cómo va a ser? No Él llegó el siete Con una funda de pito Y nadie soldado ¿Tú te acuerdas De los soldados? Yo me dejaba En soldados El juego más pendejo Que había uno tigre Así El juego más pendejo De soldados A mí me dejaban soldaditos Había uno tirando Una granada Había uno Y uno Y uno Y uno Y uno Y una mochila Con un teléfono Y uno Tirando una granada Sí, sí Y señores ¿Y qué era lo que uno hacía Con así? Yo no me acuerdo No, di que No va a la guerra ¿Cómo? Tú no va a la guerra Dí que una mitad Pa' aquí Y una mitad Pa' allí Y le ponían carrito Y ahí en el policía Y ya Y nos chocaban Y tiraban con la boca Acuérdate hoy Si quieres Esa generación Esa generación Vino Inmediatamente después De la segunda guerra mundial Es un huevo pendejo No, no, no No, no Es que no tira a nadie Esta generación No ha gozado La generación De mucha figura No ha gozado Tú iba a ser de paracaídas De esos soldaditos ¿Cómo es? Confundado Así Uno con hilo Lo amababa Y le hacía una vainita Y lo tiraba Y uno lo tiraba Y caía A la costa ¿Tú sabes qué otro juego Era muy popular También antes Los días de Reyes? ¿Cuál? El parche deportivo Sí Y el parche chino Los dos El parche chino Pero el deportivo más El deportivo más Incluso cuando vino La escuelta Yo no sé cuál Era el parche No, yo no sé cuál es ese Y es chulo A mí me dejaban Siempre el parche ¿Cuál es ese? ¿Me abre el parche? ¿Qué con dos cositas? Con dos dados Y las fichitas Y a veces te trangas ¿Para tú salías Con doble cinco? Con cinco Con doble seis No, no Con doble seis No, con cinco Con cinco Con cinco El parchís Sí, parchís Se le dicen ayer en Cuba Parchís En Puerto Rico Le decimos India Ah, India Sí, India También le dicen Mira, el parche Tú salías con el cinco Sí, o doble cinco Ajá, sí, doble cinco Salen dos Salen dos Ahora se juega en internet Parché Muy popular Muy popular en internet Y tiene diferentes reglas Que uno las tenía En el de antes En el normal Que uno jugaba en físico También te dejaban El monopolio Monopolio Aquí se hizo el Capitolio Capitolio El monopolio Y el live ¿Te acuerdas del live? El live, claro También a las niñas También a las niñas Le dejaban el juego Juego de jazz Ah, juego de jazz Juego de jazz Juego de jazz El que quiera dejar Y con regalitos Te dejaba un ping pong Un juego de jazz Un ping pong Juego de jazz Un ping pong Era los juegos más baratos Y que estaba en olla Y decía Déjame matar a joshizando Con un ping pong Pero espérate El juego de jazz Que venía en una fundita Venían los jazz Sí, con una pelotita rosada Ajá, los jackies Ajá, jackies Los jackies Entonces era ¿Cómo era? Era tirada De a uno De a dos De a tres O de a cuatro Exactamente Y recogía a todos Y se veía el caminito Había que debaratarlo Sí, hablo Sí Cuando vino la expansión Del béisbol Apareció el parche de seis De seis De seis De seis Parche de seis Entonces ahí sumaron A los caimanes A los azucareros Pero era incómodo de jugar Porque era más grande El cartón No era fácil Tú conseguiste Hay gente para jugar Diferente al de cuatro Que tú estabas acostumbrado A jugar con el de cuatro Ya, ya Entonces Hubo otra época En los setenta y dos Setenta y tres Por ahí Que se puso de moda Aquí en el país El claclá El claclá Eso no me acuerdo Yo me acuerdo El claclá El claclá Muchos dientes partidos Mira El claclá Que era así O sea Era bombola Que tú pegás Oh sí Ah Yo jugaba con esa bola Sí Sí, corre Yo jugaba con esa bola Muy duro Mira, mira, mira La gente conecta Oye, Milena Buena, rápido Buena ¿Cómo que se llama Corre el juego este Que era un pedazo de madera Y lo amarraban A una gangorra Y la tiraban Que tenía una punta De un clavo El yo-yo El trompo El trompo El trompo El trompo El trompo El trompo No, espérate Había que ser El trompo Había tipos Que eran habilidosos Y lo ponían en la mano Y se viraba la mano Incluso hay un refrán ¿Cuál? Yo te bailo un trompo Con una uña Sí, yo te bailo un trompo Y a otro Te voy a hacer trompo Regulando Exactamente Dios mío Y los trompes Se bajaban Le hicieron un trompo Fulano Ajá Sí, buenas Todavía se lo Venga, a ver Que se murió Venga Buenas Sí, sí Yo lo vi Ay, Dios mío Internacional Buenas Interés local Buenas Se cayó Dios mío Buenas El jugador De la mariquita De pobre Joc Buenas Ajá Había un nuevo Que hacíamos en mi casa Correa por necesidad En mi casa No era muy rico Pero era muy felicidad Era muy rico Entonces Lo que corríamos En los días de rey Y así eran los carritos De caja de bola Carritos de caja de bola Dios mío En Villacosolo Jugábamos carritos En dos sitios En la acera De la fábrica De la fábrica de tacos Porque tú por jugar Correr carro de caja de bola Tiene que ser insisto Que no haya gente Que no es exacto Porque esa bulla La puerta de su casa El día entero ¡Ey! Eso jarta Sí Entonces uno Cuando quiere echar carrera Uno iba a la dulcera A los bolonotos A los bolonotos Sin querer una manzana completa Bolonotos hermanos Dios mío Internacional Buenas 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 Ocho Tú sabes lo que te lo agradaba Mucho también ¿Qué? Un volteo Él Un volteo Marca Tonka Tonka ¿Cómo era lo volteo? Ah sí El cambio en volteo Marca Tonka Sí Es verdad El volteo Que fue inmortalizado Esa marca Por Don Omar ¿Cómo? La canción Ronca La canción Ronca Ronca dale con el Tonka Eso es lo que dicen Sí Pero que el Tonka Eso es de los años 70 Sí Bueno Pero cuando se grabó Los 2000 La gente decía Que es un Tonka Entonces La gente no sabía Don Omar Nació en los 70 finales Sí Me imagino que hubo con Tonka Y hubo con Tonka Sí Señores El que rompe un carro Tonka Ese niño podía mandarlo a la NASA Sí ¿Qué es ese niño que hizo? Rompó un Tonka Ah no Va a ser algo grande Dale Paulino rápidamente me escribe Dice Cuando yo era muchacho En Jarabacoa ¿Tú sabes lo que le regalaban? Un foco ¿Un foco? Un foco Porque nunca había luz Yo le regalaba un foco Ay joder Usted me acuerda a mí Un aparato que vendían ¿Te acuerdas del foco? Los focos lo quitaron No Yo tengo un foco Claro Está bien No pero de los que venden El foco No lo vendía a pila Y así En mi casa hay foco Él dormía con esos lados Pero vino Jorge Ahora que hablaron de foco Un aparato que se llamaba Un view master Ajá Que era como un foco Que se le metía en las películas Y lo proyectaba en la pared Oh sí Sí A él nada más se lo dejaban Y Josefina Capellán Te ve con esa camisa Te llama Capito Sí Sí Te trancas ¿Tú sabes quién es Josefina Capellán? No pero Son palmas Son palmas ¿Tú sabes quién es Josefina Capellán? No No sé quién La directora de relaciones públicas De la dirección Nacional de control Pero esa no tiene que ver con esa No No Yo eso sé Tiene cierto parecido Estas son hojas Ajá Dive Palmas Mira que había un juego Que era muy barato Era la pelota de goma O de tenis Y tú jugabas de la pared Ay sí Eso era clásico Eso se llamaba El quemado se llamaba eso Jugaba pelota de la pared El quemado se llamaba eso Jugaba la pared Jugaba corriendo o a los hijos Exacto Pero no La de tenis No se llevaba a jugar a la pared Porque se rompía Era la de goma A la maciza No de tenis no Era la maciza A la pared no Escucha A la de tenis Tú le quitas la pelusa Y queda la goma Y con eso tú jugabas Habían dos juegos así Sí maestro Uno se llamaba quemado Y otro se llamaba el matado Pero el quemado Es como la plaquita El quemado es la pared Tú tirabas una bola Y si tú la dejabas acá Tenías que ir a pegar a la pared Y te la tiraban para atrás otra vez Entonces El matado era Se ponía uno de un lado Y uno de otro Y un grupo en el medio Con una pelota de vaquebol Y tenía que tirar Y matar a una gente Mayormente pichar Para que diera más duro Exactamente Para que no rebotara mucho Mira por aquí Dice Coco Que no se pueden quedar Los Legos No sé qué son Ah Pero muñequitos Lego Eso era para rico Eso es rico Yo no me acuerdo Eso es rico Perdón El Lego era unos Unos bloquecitos Mira Mira quién va a hablar Que trae Un bloquecito Un bloquecito de colores ¿Cuáles son los Legos? Son unos bloquecitos de armar Que tú haces cualquier figura Con ellos De hecho Hoy día Hay para los En Disney Hay un área de Legos Y hubo una película Sobre Legos Es el que No, no Es el cubo de Rubén No, no Lego es que tú armas Tú construyes una ciudad Con un bloquecito Y ahora En el PS4 En el PS3 también Tienen unos Unos juegos Que son de Lego De lo que se ha perdido Esta generación de ahora No han gozado Dios mío Todo el mundo está con una tablet Con un iPhone Tú sabes todas las piedras Que yo tiraba Yo la hechaba aquí Mira Ah, ya yo sé Mira Y tú sabes Que regalaban mucho antes ¿Qué? Guau ¿Cómo se llama eso? Que era como Dios mío Rompecabezas Rompecabezas Que eran números Que tú armabas Casa Papá O de números O de pobreza Ingeniosa Ah, sí Tú sabes Ese pobre rico Tú sabes que era Trending Topicante Con las niñas Los aros Eso era un juego de pobre El juego de ya Y el ping-pong Señor el aro Tú sabes lo que es el aro ¿Verdad? El aro El aro Tú debes ser buen en aro Sí Debe ser Está negra Yo lo subía Ajá Yo lo subía hasta el cuello Espérate, espérate ¿Cómo es la cosa? Yo empezaba por el tobillo Vaya Rácata, rácata, rácata Rácata Y llegaba a la cintura Ahí me quedaba un ratico Después subía Hasta el cuello Y lo sacaba con una mano Sí, sí Lo pasaba para otra ¿Cómo es el aro por aquí? No, ya aparece Aparece en todos lados Envía Envía Sí, sí, sí ¿A dónde? Señores, alguien que me traiga un aro Para yo ver a Porque se usa mucho en gimnasia Ahí en las piscinas Sí Tú arrancabas en el tobillo Ya arrancabas en el tobillo Ajá Subía hasta la cintura Me quedaba un ratico ahí Rácata, rácata Porque las madres Y subía hasta el cuello Ajá Las madres Cuando había muchos hombres No dejaron que la niña No, que no es verdad Me dejaron la mano Señores, tráigame un aro Que yo quiero ver a la niña Bailando en el aro Un palo Hay que ver si esta ropa Me lo permite Porque sabe que eso Hay que tener algo pegadito Porque si se No, pero tú andas Como en pantalones ¿O no son unos pantalones? Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Entonces, Jorge También hubo una competencia Que se dio en los 70 Que era entre los carritos Los Hot Wheels Sí Ajá Y los Maxbox Ajá No, que pasa Había una competencia En esas dos marcas Y entonces te vendían la pista Para cada uno De los tipos de carritos Yo tenía Bueno, mi regalo favorito De Reyes Fue eso mismo Un carrito con tu remoto De esos Entonces yo tenía Un perro en mi casa Y mi hermana tenía peluche Entonces a mí me gustaba Poner el peluche Arriba del carrito remoto Ah, para que le cayera atrás El perro más cobalde Más nunca podía Volver a ver el peluche En mi casa Oye ¿Tú sabes lo que yo hacía Para que los carritos Se pudieran mover? ¿Qué? Tú le agarraba una gomita A los carritos Que vienen de plástico Le agarraba una gomita Y la amarraba En los dos ejes De la goma Entonces le daba hacia atrás Y el carrito salía huyendo Ay, mi madre Así era que se convertía Los carros de hojalata Que vendían Carros de hojalata Sí Que tú veis el policía Pintado así De que van estando Los ocho Ustedes saben Que regalaban mucho A la hembra Juego de cocina Ay, si juego de cocina Todavía Todavía Que no lo vea Una feminazia A ustedes Comprando juegos de cocina Para una niña Ay, señora Pero que por Dios Que no lo vean Comprándolo Le brinca ¿Por qué? Una feminazia ¿Por qué juego de cocina A la niña Y no al niño? No es lo mismo Ay, mi madre No voy a cocinar a tu hijo Es para que se hacen bien Se está preparando Mira, nos manda Muchos saludos Nuestro querido amigo Suriel El amigo Suriel Nos está felicitando Por el año nuevo Un abrazo Y me dice que En su casa Hay un torneo De parche Regularmente Ah, de parche De parche deportivo De parche deportivo Los hijos y la esposa Vengan a jugar parche El parche es el El parche deportivo El parche deportivo Con los dados Con los dados Correctamente Sí, claro Elizabeth Mateo Te mando un beso Que está en sintonía Con el programa Ya Juan de Bocayate Respondió al llamado Respondió al llamado Y ella ya no viene Ah, no ponés Yo voy a comprar un parche Ajá Para jugar con mi casa También regalaban El juego de damas Y el juego de ajedrez Tú sabes A mí siempre me regalaban Baraja En Villaconsolos no Porque yo era para tigres Jugaba treído de cuatro Romí Casino Casino Yo siempre soy Casino y treído Yo soy duro ¿Cómo se va a ganar el casino? Yo nunca aprendí Eso es Armando Armando Un ejemplo Tú tienes la A Que es el catorce Tú hay un día Y un cuatro Catorce Y te lo llevas Ya así mismo Armando Yo nunca aprendí por eso No te voy a comprar Y en Barajo Nos gustaba algo Como pintintín No soy dominó Que solo era seis friches Se saca la carita En Baraja se jugaba Romí Que era con siete barajas Increíble Mira dice por aquí El badminton Badminton Ah yo tenía un juego de badminton Badminton Yo tenía un juego de badminton 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 Un juego pendejo ese Yo ni sé lo que es Voy a confesar algo ¿Qué es eso maestro? ¿Usted no sabe cuál es el badminton? ¿Cuál es? Era como un tenis Que se hubiera un sitio trancado Que entre el rico No, sí Como el gallito Era como un tenis Pero en el lugar de una pelota Era como una canastica Sí Pero todo el badminton Y Yo lo había visto Pero que a eso por mi casa le decían El gallito El gallito Porque parecía como un gallito Yo jugaba eso Un badminton Un badminton Sí Yo jugaba eso Un día se le quedó Me llamé a Consuelo Sacaron dos raquetas De badminton De badminton Pero tú te acuerdas De un juego que se jugaba sin jugar Pero espérate Espérate Vamos a terminar con el badminton Y yo iba al colegio Al colegio Con tu raqueta Con la raqueta en la mochila Para enseñar Para el chaval Ah pero lo tuyo de siempre Lo tuyo de toda la vida El chaval Desde chiquito Yo iba el tenis Yo iba con mi tenis Bien No no Cuando salga de aquí Mira Tú sabes Tú sabes que era bueno Dice Yacer Guerrero Ajá Hacer una película Con un blo de ocho Una hoja de papel Y los soldados Soldadillas Y una vela atrás Y una vela atrás Lo lógico Hacer una película Eso es creatividad No Eso es hoja Eso es creatividad Una película Un blo de ocho Y ponía papel Y entonces fue así Una película de soldados Ay Dios mío Oiga maestro También hay un jueguito Que eso era para calmar Nosotros los niños Nos llamaba Fufú No no Pero no el que hacíamos nosotros Ese es uno que vendían Fufú Pero nosotros lo hacíamos con tapita Con tapita majá Con tapita majá Y entonces había que pelear Entonces tú ponía Y cuando Eso corta Porque si cortaba Un día cortaba papá A papá Y eso hace Diga Porque luego vinieron unos modernos De colores Que ya no eran Y Simón Dice Y Simón Dice Ese era duro Simón Dice ¿Qué es eso Simón Dice? ¿Cuál es? Eso era electrónico ¿Cómo era? ¿Cómo era Simón Dice? Eso era que era un jueguito Y que Simón Dice Y te mandaban a su entro de vaina Simón Dice que vaya a la esquina Simón Dice que no me sito a fulana Pero el truco era Que si te decían algo Pero no decían antes Simón Dice Y tú lo hacías Perdías ¿Qué es eso Simón Dice? Sí Tu sabes lo que yo sí me acuerdo No sé si ustedes recuerdan Si en su generación Eso existió Vamos a ver No recuerdo el nombre Que era como un muñequito Que tú le dabas El robot mágico Robot mágico Tú lo ponías en un lado Ajá Y ponías a donde estaba la pregunta Exacto Y lo pasabas A donde estaba un espejito Y el robot hacía ¡Wop! Exactamente Y señalaba la respuesta Exactamente Sí, es verdad Yo me acuerdo de eso Yo no llegué a eso ¿Cómo es? Que si uno lo ve ahora Uno lo ve tonto Pero que No chica Ahorita Ari preguntó ¿Qué era el live? El live Era un juego Tipo un monopolio Pero que tú te graduabas No era un monopolio Que tú estabas en la vida De una vez a comprar casas Y comprar calles Y comprar hoteles Aquí te graduabas Y todo eso Ah pero era bien Porque era como una secuencia También había Había que se llamaba Easy Money Easy Money También era eso Mira tú sabes que 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 Bueno pero que ya Eso no eran Eran juegos Pero que No eran con juguetes No no exactamente Como el Truca Melo Truca Melo Ay sí Jun Me dicen Jun Truca Melo El pañuelo Si el pañuelito La guinita ciega Mano caliente Encondido Mano caliente Y mano caliente Encondido ¿Cómo mano caliente Encondido? Porque tú te ponías Te ponías así Con el Frente al palo de luz Tapando del ojo Ponías una mano atrás Y te daban Plam Bien fue Eñonguito No Ahora tienes que contar Tienes que contar No a contar Todo el mundo se Encondía Y tú tenías que salir A encontrar Al que te A encontrar el primero Porque si tú no Encontrabas ninguno Y llegaban y se colaban Primero Volvías a contar otra vez A aguantar Y había un ocioso Que te daban Con chacleta Samurái Y con tabla Y con anillo Anillo Era malo Jugarla a la tica A la tica Increíble Mira Dice por aquí Josuel Jiménez Dice Hacer carrito Con caja de bola Y madera Si Que después evolucionaron Y empezaron a hacerlo Con espaldar Mira dice Cocó Que la nueva versión Que la nueva versión De los Legos Es el Lego Friends No lo conozco Señores Que yo decía ahorita Del juego del Zoom Correa No se entienden Que eran Son unas cuerdas Con una pelota En el medio Con una pelota De fútbol Exacto Una pelota De fútbol Que se dispara No me acuerdo No me acuerdo Eso va a ser Miguel Antonio Ruiz Me escribe Pero ya lo mencionamos El ping pong Lo mencionamos Hay la pistolita De agua Yo lo dije ahorita Y la pistola de bolita También La pistolita de agua La pistola de agua Evolucionó Y después hicieron Una que era de presión Si Con tanque Con tanque Usted sabe que dejaban Mucho también Uno echaba pipí Yo era bueno llenando Yo era bueno llenando Yo era bueno llenando Yo era bueno llenando ¿Tú sabes de dónde llegaba? No No tenía control Porque el ojito Era chiquito Acuérdate Y para taparlo Para taparlo Para taparlo Usted era con la boca Porque se fue Se rompió el ganchito Se rompió el ganchito Se rompió el ganchito De Fortnite Y a Pepito Medina Que se prepare Que vamos a hacerle Un rey así ¿Un coro de qué? De Fortnite De Fortnite ¿Tú no juegas Fortnite? Pero 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 ¿Usted no juega Fortnite? Pero mátate No No sé Un juego Un juego Un juego en línea Un juego en línea Ya Más adelante Lo vamos a invitar Entonces Profesor Oiga lo que yo hacía Antes Cuando carajito Yo armaba Dos batallones De soldaditos De lo verde Ajá Ajá Y ahí se armaba Hace un fuego Entre los soldados Y todo el mundo Desprendía ahí Dios mío Pero eso era un encándalo Dios mío ¿Usted no llegó a jugar Con esos soldaditos? Sí Bueno Hablamos ahorita De los soldaditos Después salieron unos Que eran del espacio Me dice aquí El Pirulita Hacer guantes de pelota Con los cartones De jugo rica Eso está entre las listas Paparán con un limón No Eso sí La olla Mi hermano Un guante Solo con un guante Lo primero Tú tenías que pisar bien El fondo Para suavizarlo Exactamente Entonces Romper en una En una de las esquinas Exactamente Romper y abrir el hoyito Oye mira Señores Que la pobreza Da creatividad Eso y volar capuchín Capuchín Eso es de ovia 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 Había que invertir Había algo más moroso Que el capuchín ¿Cuál? Volar Ya eso es pobreza Amarra una funda Amarra una funda En supermercado La brisa La olla de la creatividad Después de eso no había más nada Después de eso no había más nada Volar a la funda El que jugaba a eso Papá está viendo limones Le quiero Eso es la olla El final Después de eso ya Volar a la funda Volar a la funda Que había que volar Con hilo de coser Porque A él no le pesaba Le pesaba No se calababa Ni siquiera con hilo de coser Era con madeja No 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 Con madeja Le pesaba Era de conito De conito En Chicago Tú la volabas Hace mucho viento Ahí era el único sitio Nunca Un señor que traía ropas Era Felipe Él venía a madeja Que eran 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 Cosas como de media Eran de hilo De desperdicio Entonces Él compraba ropa Y cogía Todo eso El pernizo Y lo vendía Como madeja En el pedazo Madeja de color Diferentes colores Mira Jorge Me acordé Que Hacían unas muñecas Que traían Un disquito Un disquito Un disquito Que tú se lo ponías Le abrías el pecho Y entraba el disquito Y lo cerraba Y entonces Ella cantaba Y entonces Tú lo volteabas Y tenía otra pasión Tenía como dos Tres Sí Yo tenía un perrito De mucha Y se me perdió Dios mío No, no, no Increíble Oh padre Internacional Buena Interés local Buenas noches Pensilvania Pensilvania Venga Pensilvania Los días de reyes míos De mi niñez Fueron frustrantes Y me marcaron Psicológicamente Para siempre ¿Y por qué? Porque Con todos los juguetes Con todos los mejores juguetes Que había en el barrio O en la calle Pero por motivo de religión Mi mamá nos permitía Que los seis de enero Utilizábamos los juguetes ¿Y por qué? ¿Por qué? Por motivo de religión Por motivo de la religión Que ella tenía Ajá Entonces Nosotros teníamos Las mejores juguetes Mi hermano y yo Y entonces Todos los niños El día de reyes Estaban jugando Y nosotros Nosotros no podíamos Salir a jugar Oye eso Eso es fuerte Eso me marcó Tanto a mí Me marcó tanto a mí Que en el 1990 Cuando yo vine para acá Que volví después En el 25 Yo recogí Todos mis juguetes Lo que yo había creado Lo que tú habías Lo que yo había creado Como el tupu Como el trompo Lo traje por acá Lo traje por acá Tengo 47 años Lo tengo en una vitrina Mi juguete Mi carro Mi vitilla Mi gomita Mi chufla Hola Oye El ping pong El ya Lo tengo en una vitrina Aquí En mi oficina Que eso nadie lo toca Eso para que tú veas Me frustró Señora El no dejar Un niño Un hombre ya de 47 años Todavía lleva dentro Ese dolor Es que un niño Un niño El no permitir Que un niño juegue Que se desarrolle Es una frustración Que queme su etapa Que queme esa etapa Es una frustración Que tú no la superas jamás No, no, no Dios mío Mira Dije Mamota Sound Que también a veces Uno cogía Una goma De vehículo Y dos palos de cova Con aceite Que queme Oye Eso sí Oye Y esto de pasalí El bar El bar El bar El bar Tenía que echarle agua Adentro Pero a mí me daba El aceite quemado El aceite quemado Yo nunca jugué eso Porque a mí me daba vergüenza Porque al lado Del par de los cagados Había un Oye Para usarlo Había un muchacho por allá Que le puso un silibín Con palo Un silibín Con palo Jochi Puso un silibín Y prendía Mínimamente El farolcito Con una pila Le almarró su vaina Entonces Él tenía su Llegaba en la lechina Como estamos Hice un dinamo Un dinamo Como estamos Mira Tiene un farol El de fulano Que tú sabes Que tenía que hacer El efecto con la boca ¿Cómo el efecto con la boca? Tú tenías que prenderlo Con tus dos palos Señores Ustedes echaron carrera Con silla de guano Carrera con silla de guano No ¿Cómo así? No Tú la acostabas Así Sí Entonces La gente se sentaba En la orilla Y el agua Por dos de la pata Que si te agarraba Un dedo abajo El espaldar Era la base El espaldar Era la base Hay uno peor Que todos Que te han mencionado ¿Cuál es? Poner un hilito Un pobre de cojo Y ponerte monta caballo Con un palo de cojo Y aceleraba Porque tú la guiabas Con el bote Con el bote O con alambre O con alambre duro Con alambre de pecha doble Tú hacías Como un marco Como una jorqueta Y tú con eso Corrías Goma de hierro O de manguera Que era con un palito Que unía las dos puntas Exactamente Que tenés una goma Uniforme Porque si no Queda bequiniar Ya entiendo Misionamos el tirapiedra No, no Misionamos Pero espérate Dice por aquí Wendy Enrique Que a ella le dejaban Juegos de té Té de cocina Espérate Juegos de té de cocina Muñeca Barbie Y ella siempre Se quedó esperando Una bicicleta Chopper Que nunca llegó Yo soy llena Con una Chopper Yo soy llena Te la fabrican retro Pero no Como marca no la venden Pero viene el modelo Por ejemplo a WJ ¿A qué le van a dejar Los reyes a tu hijo? A mi hijo Yo le voy a comprar Una bicicletica Porque él tiene una Pero está todo fea Y ya la voy a regalar Y le voy a comprar una Le voy a comprar un camión Que a él le gusta Dos carros Y uno como una grúa Porque a él le gustan Muchos los carros Pero está buena la cosa WJ Pero la vaina va bien Pero está buena la cosa WJ Esos cuatro los tengo Yo de noviembre guardado Claro No es que WJ No porque yo lo que digo Es si está rankeada la mamá Y el papá también está rankeado El niño tiene que estar heavy ¿Me entiendes? ¿Cómo le dicen que está rankeado? Que está más bacano Están bacanos los dos El papá y la mamá El niño tiene que estar heavy también Porque tiene lógica Si están rankeados Porque la mujer todavía trabaja ¿Verdad? Sí Tenemos un salón Ahí en la casa Ah ya entiendo Un empresario joven Un empresario joven Un empresario joven Por ejemplo Yo imagino que en el salón Están en sintonía con el programa Pero claro Ya lo estoy oyendo Ajá ¿Y cómo se llama el salón? Salón Lisbeth Ajá Pero vamos a darle una cuña Salón Lisbeth Anúncelo ahora mismo Diga ahí Salón Atención los sectores Atención los sectores Aledaño a Villafaro Hay especiales de pestañas Espérate Espérate ¿Dónde está el salón exactamente? Lotería de Sabica Número 6 Villafaro Calle Penetración Mamacita ¿Y cuál es la especialidad Del salón? ¿Qué hay allá? Ahí se hace de todo Ahí se lava la cabeza Se hace rolo Se pone cabello Están poniendo pestañas Se maquilla Y un sinnúmero de cosas No, ¿qué sabe ella? Se les rizan Se les rizan De todo Se ponen cabello Se ponen cabello O sea, por ejemplo Ari pudiera ir un día Claro, la ponen dura No es de que Brega bacano Brega bacano ¿Qué brega bacano? ¿Tú te imaginas Ari? ¿Tú te dirías Invitar un día a Ari Y hacer un ¿Cómo se llama eso? Para subirlo a las redes Pile cerveza Le compro un pile cerveza Un bebé Ari, ¿verdad? Esa es una cerveza Sí Ok Sí Porque yo cuando me siento En ese salón En ese cuento He ido a comprar yumbo Y vagina Ajá Ya se pudo que dime tú ¿Y van muchas mujeres? Van muchas, sí La vaina se puso buena en diciembre Vena, vena Fue un pile en diciembre Ajá Ya tú sabes Ah, pues se trabajó bien Muchachos Hizo buen trabajo Sí Tiene la carita Tiene la carita Buenas Sí Oye, te vengo para aquí ¿Perdón? Te vengo para aquí Vamos a ver De los juguetes De esos juguetes Vamos a ver Juguete, juguete No sé si lo mencionaron El Atari de agua Que era que Pobreza 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 Como si me dejaban Casi todos los años Un Atari de agua ¿Cuál es? Que tú empujabas Una bolita Una bolita Incluso hace dos años Yo le compré una de esas Al niño Con un guarito Un guarito Que caían conmigo Un Atari de agua Atari de agua Como si fuera un pinball Ajá Sí Qué maldita pobreza Dime Yo nunca entendí Qué hacía El soldadito Con una escoba En la guerra Y era un Bucamina Era un Bucamina Y el otro era Cuando yo veía En el barrio En los barrios Pobres De los muchachos Siempre hay una bajada Que hay En esa carrera En esa carrera Los barquitos Que uno lo tiraba Y así mismo No se mandaba Por ahí había uno Que era uno Haciendo barquito Compote Nosotros hacíamos compote Y con hoja Hacíamos los barrios Con hoja No, no, no Señores Como ha cambiado Este asunto Del Día de los Reyes La fiesta de la epifanía Dígame Si tú jugando palito Jugando Echando carrera En el content Se te quedaba Tu palito Tu barquito Tenía que pasar Para poder moverla Con la mano Es la tarde de viernes Previo a la fiesta De los Reyes Magos En el mismo golpe